Bienvenidos a ALT Radio, un podcast boliviano sobre antropología. Esto es Antropología Radio Podcast número 11, grabado 27 de octubre de 2010, en los estudios de Antropología Workshop en el Alto, Bolivia. La revista de Antropología Iberoamericana edita su número 3, volumen 5, correspondiente al cuatrimestre de septiembre-diciembre 2010, la cual recomendamos leer encarecidamente. Pueden encontrarla en AIBR.org, Asociación de Antropólogos Iberoamericanos en la Red. En el cual se destacan dos artículos, la reseña de Jesús Sáenz Abad, Familias Transnacionales Colombianas, Transformaciones y Permanencias de las Relaciones Familiares y de Género, de Ana María Arias Rivas y Herminia González Torralbo. En la misma revista se destaca el artículo, Muerte y Santificación de una Prostituta, de Jorge Pérez Ojeda y Lili Kraushager. Ya salió la convocatoria para el Congreso Internacional de Americanística, organizado por el Centro de Estudios Americanísticos del Círculo Merindio, que se desarrollará en Peruglia, Italia, del 2 al 9 de mayo del 2011. Las lenguas oficiales del Congreso serán, español, francés, inglés, italiano, portugués y todas las lenguas amerindias. Esperemos que en algún momento, alguna de estas conferencias, algún taller, sea dictado en alguna de las lenguas amerindias. Eso sí sería interesante. En las pasadas semanas, se realizó en La Paz un foro metodológico sobre el diálogo y transformación de conflictos. Por tal motivo, hicimos una entrevista a uno de sus organizadores, Íñigo Oretolana. ¿Cuáles son las motivaciones para ejecutar un evento como este en La Paz y específicamente para Bolivia? Bueno, la principal motivación es de que hay mucha gente que está trabajando en el campo del conflicto en Bolivia y también en la promoción del diálogo. Y si bien se habla sobre el conflicto, el diálogo, lo que no tenemos todavía es un espacio específico para los practicantes de diálogo y transformación de conflicto, que sea un espacio donde ellos pueden aprender, compartir, jalar de otros también todo lo que tiene que ver con qué metodologías se están utilizando. Entonces, creamos oportuno abrir un espacio de aprendizaje metodológico donde las distintas corrientes de trabajo institucionales, sociales y demás que hay en el país trabajando estos temas, pues puedan compartir ahí las distintas entradas que están teniendo, las distintas experiencias que están teniendo y de por ahí un poco ayudar a que se abran espacios de diálogo sobre metodologías de diálogo y transformación de conflicto. ¿Por qué es centrado específicamente en metodología? Un poco por lo que te estoy comentando, porque sí vemos que hay muchos espacios temáticos sustantivos, digamos, que hablan sobre las problemáticas, que hablan sobre los contextos, que hablan sobre los posicionamientos de los actores y demás, pero no tenemos espacios donde se hable, pero bueno, ¿con qué metodología has logrado que esos actores se encuentren, que esos actores dialoguen, ¿con qué metodologías has logrado que se vayan superando una serie de conflictividades del país y demás? Porque al final la metodología, aunque siempre los políticos, los líderes y tal, lo ponen en un segundo o un tercer plano, al final cuando tienes un conflicto, cuando tienes que desarrollar o facilitar un proceso de diálogo, si no tienes metodología estás acabado, tienes que tener una metodología para hacerte las cosas que los actores ocurran de la manera que tú quieres contribuir a que ocurran. ¿Qué experiencias de concertación y diálogo con pueblos indígenas y estados se están ejecutando en este momento? ¿En el país en general o...? Sí, en el país. Bueno, con los indígenas, experiencias de diálogo, bueno, ahora, de alguna manera, lo que ya se está abriendo, aunque está costando también, es los procesos de consulta informada que se tienen que hacer por el marco legal vigente en el país con colectivos indígenas, pueblos indígenas, comunidades indígenas, originarias, campesinas, sobre temas que les afectan a ellos. Entonces, estamos teniendo, por ejemplo, el viceministerio de la justicia indígena, originaria y campesina, ha terminado de hacer un proceso de consulta sobre el anteproyecto de ley de la justicia jurisdiccional y ha hecho todo un proceso nacional con respecto a eso, consultando a los distintos colectivos y organizaciones indígenas, originarias y campesinas. También hay muchas organizaciones que están trabajando con indígenas, con organizaciones indígenas, perdón, que están trabajando en generar propuestas de ley o haciendo su propio análisis o recomendaciones a las leyes que el Ejecutivo o el Legislativo están empujando. Entonces, ahí hay audiencias públicas en el Poder Legislativo, pero también hay consultas más informales desde el Ministerio de Autonomía, por ejemplo, con algunas de las organizaciones sociales para la promulgación de la ley en marco de autonomía y descentralización. Entonces, hay ese tipo de ejercicios. Hay ejercicios también de consulta a poblaciones indígenas en zonas afectadas por explotaciones hidrocarburíferas, mineras, que yo creo que en mi apreciación personal creo que son insuficientes. Habría que ampliar mucho más toda la dinámica de consulta con los pueblos indígenas, originarios y campesinos, en parte porque ese es el derecho internacional al cual Bolivia se está rigiendo por ley y porque es parte del sistema de Naciones Unidas también del Estado boliviano. Entonces, ha de asumir los mandatos del sistema de Naciones Unidas como propios para el país. Y en parte también porque el propio proceso de cambio así nos lo demanda a todos nosotros. Los actores que históricamente han sido excluidos de los procesos políticos institucionales del país hoy en día son motores del proceso de transformación social, política, económica que está viviendo el país. Por lo tanto, hay que considerarlos de una manera en la manera en que hay que considerarlos. Entonces, en aquellas situaciones donde sus intereses o su situación de vida, su condición de vida, sus derechos se ven afectados, pues hay que consultar. Bueno, pues un saludo a todos los compañeros que nos están escuchando. Es un gusto, la verdad, comunicarnos a través de estas nuevas tecnologías de información y de comunicación aplicadas antropología. Y bueno, pues que sigan escuchando el programa, que estén animados y de alguna manera también, pues que participen en el proceso que está viviendo este país desde el campo de la antropología, que definitivamente es uno de los grandes campos que tienen que estar aportando. Y eso es todo por ahora. Los invitamos a visitar a antradio-pod.blogspot.com, nuestra página en Facebook, facebook.com barra antropologiaradio y seguirnos por Twitter en la cuenta arroba antradio-pod.blogspot.com barra antropología. Este podcast cuenta con la licencia Creative Commons 3.0 para Bolivia. La música es del soundtrack de la serie Bampers Princess Miu.